Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal Universo Psíquico. Yo soy Elizabeth y este es el tema que te tengo para hoy. Un tema muy especial que en estos días me ha parecido tan importante hablar sobre este tema. Es justamente porque hace poco ha partido una persona que conocí que era un alma muy pura, una mujer muy maravillosa. Así que dedicado también a ella. Voy a compartirte para mi lista de reproducciones de vidas pasadas lo que hay entre vida y vida o lo que pasa después de morir. ¿Qué hay más allá? Como dicen muchas personas, ¿qué hay en el más allá? ¿Qué ocurre cuando morimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? Esto es lo que voy a compartirte en el día de hoy. Pero antes de iniciar, suscríbete gratis a mi canal haciendo clic en el botón rojo que dice suscribirse que está aquí abajo del video. Incluso puedes hacerlo ahora mismo y quedas inmediatamente suscrito o suscrita. Muy bien, he tenido tantas experiencias hermosas a través de las regresiones que he hecho a vidas pasadas, tanto a mí como a mi trabajo profesional, que realmente este video tiene una combinación de aquellas experiencias también reales donde estamos haciendo nuestra propia historia como las experiencias del pasado muy válidas y antiguas que incluso están escritas en libros sagrados, en libros muy importantes de la antigüedad que nos cuentan qué es lo que ocurre para que nos preparemos. Resulta que en algunos textos antiguos se le llama el bardo y para hacer mucho más fácil la comprensión del día de hoy voy a nombrarte ese más allá como el bardo. El más allá es el bardo. Las experiencias que han tenido algunas personas a través de las regresiones confirma de alguna manera todo lo que estos textos antiguos han dicho. Hablan de momentos en que han tenido o vivido una experiencia que se llama una muerte clínica que han alcanzado a hacer desde sus cuerpos y ver lo que ocurre más allá. La experiencia por lo general está relacionada con desprenderse del cuerpo físico, atravesar el cielo, la casa, el lugar donde se encuentra incluso el hospital, salir, e ir a pasar a través de un gran túnel o algunas describen ese vacío, algunas personas describen el vacío pero que sienten que están viajando. En la mayoría de todas estas experiencias hay un punto en común y es que se ve una luz, que algunas personas nombran el túnel que atraviesa para llegar a la luz, algunas personas solo ven la luz y sienten que atraviesan un túnel pero no ven el túnel, simplemente sienten que están como guiadas hacia esa luz. La importancia, todo el mundo nombra, de llegar a la luz. Es muy hermoso porque lo que yo he vivido a través de mis propias regresiones a vidas pasadas y las experiencias que hemos vivido a través de las terapias de regresiones es que salimos y nos quedamos un tiempo observando aquí en donde estamos. ¿Qué pasó? Eso, dependiendo del tipo de muerte, qué tan consciente es la persona que está muriendo, hace la diferencia de nuestras experiencias. Una persona que está en el último momento y se está despidiendo, siente cómo sale del cuerpo y se dirige a ese túnel de luz, hacia la luz. Pero una persona que de pronto tiene una muerte trágica, que le ocurrió algo inesperado, esta persona queda confundida y queda un tiempo tratando de analizar qué es lo que está pasando. Incluso sigue haciendo actividades que de pronto eran cotidianas hasta que por fin reacciona sobre ciertas experiencias que están pasando que no tienen lógica. Por lo general hay alguien esperándonos, alguien que les da las señales que hay algo que no está como de lo normal, por ejemplo un ser querido fallecido que les visita, les acompaña, les habla y mucho más. Cuando hacemos una regresión a vidas pasadas, la persona llega a un momento en que muere en esa vida y salta a la siguiente vida, entonces cuenta todos estos detalles que ocurren durante ese proceso del bardo. Luego, cuando todas y todas tienen una reacción de ok, ya me llegó el momento, he partido, por lo general hay un recuento de todo lo que se vivió desde el principio de esa vida hasta el momento del fallecimiento, cómo se nació, qué pasó, y cómo en ese mundo del bardo, en ese espacio del bardo, toda esa temporada en un segundo puede recorrer una vida completa. Y luego vamos a lo que se llama el encuentro con los seres de luz. De mis propias experiencias puedo contarte que la emoción, la alegría, la sensación de amor incondicional es espectacular. Se llega frente a los seres de luz. Cada quien percibe esos seres de luz a su manera o los seres de luz eligen la forma en que esa persona ha de percibirlo. Se pueden percibir como grandes seres alados, como una legión de seres de blanco que esperan, como familiares y otros seres que tú no conoces que están ahí al lado. Y siempre se llega como a una especie de juicio. En ese juicio hay conversaciones. Yo he vivido y han experimentado muchas personas en la terapia que esas conversaciones no son conversaciones duras ni crueles. Son conversaciones llenas de amor. Estamos yendo a un lugar de amor. El bardo es un lugar de amor. Y los seres de luz tan amorosos están explicando que son solo aprendizajes. Entonces le ayudan al alma a hacer como un análisis todo a través de aprendizaje. Pero algunas de esas almas deciden, esto no lo hizo muy bien, tengo que regresar y devolver esto. O muchas veces dentro de mucha tranquilidad se dice, wow, se me olvidó aprender esto. Ay, no hice la tarea bien, ahora tengo que regresar a aprender aquello. Y regresan nuevamente a la siguiente vida. Hay un libro muy antiguo que es de más de 1550 años antes de Cristo que es el libro de los muertos de Egipto. Un libro maravilloso. Este libro trae una recopilación, por decirlo así, porque no es que haya existido un libro como tal. Se hizo una investigación muy grande y se recopilaron todas las informaciones encontradas en papiros y en las paredes de las cámaras mortuoras de las pirámides de Egipto. Incluso si te encanta todo este tema de las pirámides, yo tengo varios videos. Uno, el de las pirámides de Egipto que hice allí contando toda su fuerza energética, todo ese poder tan maravilloso que tienen. Y el otro es el video que tiene que ver con una meditación que hice directamente en la pirámide más grande, que es la que nos dio más potencia energética. Si te encantan todos estos temas. Aquí en la descripción del video te dejo los links de estos videos para que los puedas ver. Y estos papiros, incluso algunos de ellos que tuve el honor de estar en el Museo del Cairo en Egipto y tú ves en una de las escaleras que vas a través de tu museo, que es maravilloso, si vas por allá no te pierdas ese viaje tan hermoso. Ves los papiros del libro de los muertos en las escaleras, en los muros de las escaleras. Hermosísimo. ¿Qué experiencia tan divina? No podía dejarla de compartir contigo. Muy bien. Este libro está hablando que lo que sucede en cuanto a una persona fallece es que sale de su cuerpo. Ellos recuerdan que hicieron unos procesos muy interesantes y dejaban objetos al lado de la persona para prepararla para ese momento de salir. Y de hecho la razón de los jeroglíficos, de todas esas figuras que hay en las paredes, era para que cuando esta persona saliera pudiera leer las instrucciones, por decirlo así. Haz esto de aquello lo demás. De acuerdo con el libro de los muertos, que tiene más de 192, llamémosle capítulos, porque en el idioma significa otro tipo de concepto, esta palabra capítulos, donde la persona sabe exactamente qué hacer. Una vez que el alma ha salido del cuerpo, tiene preparada la información y además de eso sus herramientas que han dejado los seres queridos allí en su túnel. Va saliendo y se encuentra con el dios Ra, el primer dios que se encuentra. Y este dios Ra tiene una barca que va por todo el cielo y la misión de este dios es llevar a esa alma al encuentro con el dios supremo que es Osiris, allí donde va a ser su juicio, el juicio de su alma. En el proceso para llegar al dios Osiris hay muchas pruebas y experiencias, momentos, encuentros, pruebas muy fuertes. Por ejemplo, cuando se encuentran con Apep, que es lo que en nuestra tradición popular llamamos el diablo y el dios Ra le ayuda a la persona a luchar contra este inframundo, contra este ser, hasta que pasan las pruebas. Una de las hermosas pruebas que tiene y yo le llamaría más bien una experiencia es que llega a lo que hoy en día llamaríamos el paraíso, donde se encuentran muchos seres queridos fallecidos, donde se encuentran dioses, donde tiene la posibilidad de trabajar y disfrutar de este ambiente tan hermoso. Pero igual tiene que seguir su camino. Una vez que el alma llega a donde la presencia de Osiris, allí le está esperando también otros dioses, dentro de ellos el famosísimo Anubis. ¿Qué ocurre allí? El juicio, cómo hiciste las cosas, qué pasó aquí, y ponen el alma en una balanza. Si tu alma es muy suave, si el alma es muy ligera, ha pasado la prueba, si no, entonces hay muchas otras experiencias que tiene que repetir. Es muy bello este libro de los muertos de Egipto. También hay otro libro que es muy famoso, que es el libro tibetano de los muertos. La antigüedad de este libro es aproximadamente desde el siglo VIII a.C. En este libro también nos habla, y de hecho es un libro que aún se utiliza y tiene una gran creencia en el budismo y toda la cultura tibetana, que efectivamente nuevamente nos dicen que salimos del cuerpo y empezamos unos viajes. Y también hay un momento en el que cuando el alma sale del cuerpo, que ellos también lo nombran, hay un vacío, como su propio vacío, y de allí después empieza como todo ese viaje, todo ese conocimiento, todo ese reencuentro, y de hecho nombran el proceso del espejo, que es cuando la persona hace un recorrido desde donde nació hasta el último, de todo lo que hizo en la vida, y ahí vienen los análisis de las cosas que aprendió correctamente, de las cosas que no hizo tan bien, y así sucesivamente. Pareciera ser que todo está predeterminado, que incluso el momento inicial y el momento final fue decidido en ese bardo. Por ejemplo, cuando una persona ya terminó esa vida y no ha de regresar, se elige. Bueno, ¿cuál será tu siguiente vida? ¿Cómo va a ser la siguiente situación que vas a vivir? ¿Qué tipo de padres quieres elegir? Es tan hermoso esto, incluso yo te invito, voy a dejarte también al final del video un cuadrito, vas a ver dos cuadritos, ¿verdad? Uno de ellos dice vidas pasadas, porque allí por ejemplo te cuento una historia muy linda de una persona que él recuerda perfectamente haber estado en esa reunión y elegir la vida que iba a tener en la vida actual. Y él me dice, cada vez que me da tristeza, cada vez que algo no me sale bien, me acuerdo que yo tomé esa decisión porque era parte de mi aprendizaje. Entonces, son experiencias tan lindas que te invito a que las compartas. Y voy a colgar en unos segunditos otros videitos que son de nuevas experiencias acerca de lo que se vive más allá de esta vida. Si te ha gustado este video, por favor, regálame una manita con el pulgar arriba haciendo clic en el botón que dice me gusta, compártelo con todo el mundo, eso me ayudaría muchísimo. Y cuéntame, ¿has tenido o alguien cercano que tú conozcas una experiencia de este estilo? Lo que es estar entre vida y vida o un momento de una muerte clínica y luego la persona regresa y nos cuenta esas experiencias. Porque que hay algo más allá, lo hay. Nuestras almas son eternas e inmortales. Te envío un beso muy grande, un abrazo gigante a mis suscriptores. Muchas gracias por hacer crecer esta comunidad de Universo Psíquico. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.